Daniel Ortega evitó hablar sobre la muerte de su hermano Humberto Ortega Saavedra durante su primera aparición pública tras la muerte del exgeneral en retiro y fundador del ejército. Ortega presidió el acto central y el desfile por el 46 aniversario de la Policía Nacional este lunes 14 y martes 15 de octubre. Durante el discurso de 45 minutos, el dictador no mencionó ni una sola vez a su hermano, quien murió el 30 de septiembre de 2024 a causa de un paro cardiorrespiratorio. Humberto Ortega envió un último mensaje de voz a Confidencial, en el cual se nombraba como preso político y alertaba que su situación de aislamiento en cualquier momento podría producir un desenlace fatal. Daniel Ortega tampoco se refirió al destierro y desnacionalización de los 135 presos políticos que fueron enviados a Guatemala a comienzos de septiembre, sobre los que ocultó la lista de con nacionales expulsados de suelo nicaragüense. Ortega aprovechó su discurso para quejarse una vez más de las sanciones internacionales y atacar al primer ministro de Israel, Bejamín Netanyahu, a quien tildó de hijo del demonio. Los insultos ocurrieron tres días después que Ortega rompiera las relaciones diplomáticas con Israel en apoyo a Palestina. En el mismo acto, el jefe de la Policía, el primer comisionado Francisco Díaz, señaló a Estados Unidos y a sectores de la Iglesia Católica, empresarios y ONGs del supuesto intento de golpe de Estado de 2018, y reiteró su lealtad a la dictadura. No pudieron ni podrán. Con la paz no se juega. Con la paz no se juega. La principal misión de nuestro Ministerio del Interior, la Policía Nacional y nuestro Ejército de Nicaragua es defender la soberanía, preservar la paz y la seguridad.